¡Vamos para la lucha! ¡Vamos, escucha! ¡Vamos para la lucha! ¡Vamos, escucha! ¡Vamos para la lucha! ¡Vamos! Hoy se cumple lo que es el plazo de las reivindicaciones que le estamos exigiendo al gobierno municipal de San Francisco de Macorís. Bueno, nuestras reivindicaciones es que nos activen el seguro médico, la devolución del dinero que todos los meses nos han estado descontando sin seguro médico, el pago de los rangos, también que se nos ponga el salario mínimo de los bomberos, ya que es un salario que estamos exigiendo que sea justo, ya que un raso cuenta con un salario de 6.400 pesos, ya que la canasta familiar asciende a los 35.000 pesos. En el día de hoy, quedan suspendidas los siguientes servicios misceláneos, como son toques de sirena, limpieza, traslado de camiones de agua, carros fúnebres y traslado de ambulancia médica. ¿Mi nombre tuyo es? Sargento Álvaro Díaz.